¡El loris lento de sonda! ¡Hola, amigos! ¡Me llamo Leo y soy un explorador junior! ¡Y él es mi perro, Hero! ¡Oye, ¿qué es ese ruido? ¡Guau, es un camión! ¡El conductor debe tener prisa! ¿Qué pasa, Hero? ¡Es un animal! ¡No tengas miedo! ¡No te lastimaremos! ¡Oh! ¡Está cerrada! ¡Lo siento, amigo! ¡No puedo abrirla! ¿Saben qué haremos? ¡Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie! ¡También es una exploradora junior! ¡Mira aquí! ¿Encontraste algo, Katie? ¡Claro que sí, Leo! ¡El animal que encontraste es un loris lento de sonda! ¡Los loris lentos se quedan quietos y cubren sus caras cuando se sienten en peligro! ¡Esta posición le permite a loris lamer sus codos, lo que hace que su mordida sea tóxica! ¡La mordida es dolorosa y te pone muy enfermo! ¡No puedo creer que los loris tengan una mordida tóxica! ¡Se ve tan lindo y tierno! ¡Muchas personas también creen lo mismo! ¡Por eso los loris lentos se capturan y se venden como mascotas! ¡Por desgracia, los loris no viven mucho cuando se convierten en mascotas! ¡El loris lento también está en extinción! ¡Significa que está en peligro de desaparecer para siempre! ¡Entiendo! ¿Y de dónde viene este loris lento de sonda? ¡Los loris lentos de sonda viven en los bosques tropicales al sureste de Asia! ¡Son nocturnos! ¡Significa que duermen durante el día y en la noche trepan muy despacio en los árboles buscando comida! ¡Como frutas, plantas, insectos y hasta huevos! ¡El camión que viste hace rato podría ser un comerciante ilegal de mascotas! ¡O tal vez alguien de protección de animales que llevaba a Loris lento de vuelta a su casa! ¡Eso es lo que haremos! ¡Este Loris pertenece a la naturaleza! ¡Acompáñenos! ¡Qué gran idea, Leo! ¡Te veo abajo! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta ¡Uno, dos, hora, este! ¡De divertirse y aprender! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta ¡Uno, dos, hora, este! ¡De divertirse y aprender! ¡Uno, dos, hora, este! ¡De divertirse y aprender! ¡Este camino está muy estrecho y con baches! ¡Leo! ¡La jaula con el Loris lento se cayó! Tenemos que ir a buscarla ¡Ahí está! ¡Parece que el Loris está bien! ¡Oh, no! ¡Es un oso malayo! Cuidado, amigos ¡No podemos movernos rápido! ¡El Loris se mueve muy despacio! ¡No escapará a tiempo! ¡Oh, no! ¡Loris lento! Oye, ¿qué pasó? El oso malayo oleó la saliva tóxica en el pelo de Loris lento Así el oso malayo supo que ese Loris no era bueno para comer ¡Eso estuvo cerca! Ahora volvamos al jeep ¡Lo logramos! ¡Encontramos la casa para el Loris lento de sonda! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! Hoy encontramos a un Loris lento de sonda en el jardín Aprendimos que los Loris lentos de sonda no son mascotas Y pertenecen a la naturaleza Fuimos al bosque tropical para buscarle una casa a Loris de sonda Muy bien hecho, niños ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos!